¿Cuántos son en su casa, por favor? ¿Cuántos somos en mi casa? Bueno, pues nosotros somos cuatro, mamás llegan mañana cinco somos. Contésteme una pregunta. ¿En algún momento dado a estas cuatro personas que viven en ese apartamento, ¿le han dado ganas de ir al baño al mismo tiempo? Pero vea, ¿qué clase de pregunta es eso? ¿Quién que me está hablando? Si es tan amable, mi nombre es Robert Galarga, ya le dije, de la Oficina de Protección del Medio Ambiente de la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York. Contésteme sí o no. Es que yo creo que usted tiene un número equivocado, caballero. ¿A estas cuatro personas existentes en el apartamento ahora mismo le ha dado ganas de ir al baño al mismo tiempo? Pero señor, ¿pero y qué clase de pregunta es esa, de por Dios? Bueno, lo que pasa es que nos parece que es una violación en un reglamento municipal. Nuestros medidores indican de que en su casa hay una producción excesiva de desperdicios humanos. ¿Desperdicios humanos? ¿Será esto una morgue? No señora, desperdicios humanos son básicamente los desperdicios que bota el ser humano después de cada comida, usted entiende, después de la digestión. ¿Aproximadamente cuántas veces usted va al baño al día? ¡Oh, oh! ¡Pero bueno! ¡Y ahora me van a controlar el culo!